Por eso es fundamental que los gobiernos se organicen y adecúen sus presupuestos de tal manera de dejar siempre una parte importante para la obra pública. Esto no quiere decir que haya que restarle recursos a la educación o a la salud o a la seguridad o a la justicia, que también son inversiones muy importantes. Pero no nos podemos quedar solo con eso. No nos podemos quedar solo con el pago de los sueldos de los trabajadores públicos porque no alcanza para cumplir el rol que debe cumplir un gobierno. Por eso nosotros hemos priorizado la obra pública. Cuando termine mi gestión de 4 años habremos invertido casi 100.000 millones de pesos en obra pública. Es la inversión más grande de las últimas décadas. Obviamente que eso tiene que ver con una correcta administración. Tiene que ver, como decía el senador Pirola, con el apoyo que hemos encontrado en la legislatura para aprobar los presupuestos, para lograr financiamiento externo aplicado a la obra pública. Pero en definitiva las obras quedan. ¡Gracias!